hola hola cómo están miren hoy vamos a preparar unas carnitas caseras de puerco miren esta es la carne son es pierna pero tiene hueso tiene poquito hueso nada más un huesito ahí es son cinco libras es aproximadamente dos kilos y medio que vamos a preparar de carnitas miren estos son los ingredientes tenemos una cuchara de tomillo una mejorana es la mitad de una cebolla cuatro dientes de ajo cuatro hojitas de laurel y este es un refresco que tenemos aquí de cola refresco pueden yo tengo otra de nuestro de cuáles voy a usar yo mire de este ya ustedes van a usar el que gusten tengo dos naranjas que vamos a usar el jugo y luego vamos a poner ahí también la la naranja la cáscara pues y también tenemos orégano vamos a usar también una cucharadita de orégano una de tomillo una mejorana miren aquí tengo la manteca que ya se está derritiendo estos son seis tazas de manteca pues que pues ya saben que tienen que ir haciendo bastante manteca para que nos quede muy bien estas carnitas bueno vamos a comenzar estos son los ingredientes que necesitamos ahorita vamos a sellar aquí la carne vamos a sellar la carne ahorita la voy a partir nada más a la mitad así para para que no esté el trozo tan grandote nada más vamos a partir por la mitad y vamos a moler estos ingredientes el orégano el tomillo la mejorana la cebolla y los ajos y luego ya lo vamos a agregar cuando ya esté sellada la carne pues para que agarre su sabor y sal vamos a poner la sal también bueno vamos a comenzar bueno miren pues vamos a agregar aquí los trozos de carne yo la manteca no la tengo así muy muy caliente es para que se nos selle el que no se nos selle así muy arrebatado es que no esté demasiado caliente pues normal así como cuando agrega uno la carne que va a ser como alguien dijo pero no muy caliente vamos a sellarlas vamos a agregarla aquí vamos a acomodarlas para que se nos seguen parejas vamos a esperar unos 15 minutos para sellarlas así de los dos lados y luego ya vamos a mientras vamos a moler el el ajo y la cebolla para agregar ahorita aquí para darle saborcito bueno vamos a moler el la cebolla los ajos vamos a agregarlos aquí voy a poner unas dos hojitas de laurel también aquí vamos a recuarlos moler junto con esto aquí está la cebolla los cuatro minutos de ajo vamos a poner una tazita y media de agua nada más y vamos a poner el esta es la mejorana una cucharadita este es el tomillo y vamos a poner una de orégano también para darle sabor a estas carnitas y pues estas carnitas como pueden comerla en en unos tacos en unos lonches o así en un platillo vamos a poner una cucharadita de orégano también el refresco y la naranja pues esos ya van a ir al último vamos a moler esto miren pues aquí ya ya están ya así selladitas ya las volteamos vamos a a dejar otros cinco minutos más y luego ya vamos a agregar los demás ingredientes la manteca pues tiene que estar así para que la cubra pues para que se nos cocine bien parejito ahorita que le agregue los ingredientes le voy a bajar poquito la flama pues para que no se nos posa muy arrebatado esto para que nos quede muy bien ahorita nomás unos cinco minutos y ya vamos a agregar los ingredientes bueno mira pues aquí ya tienen ya tienen 20 minutos vamos a agregar ya lo demás ya están selladas ya no están cocinadas ya están selladas nada más y vamos a agregar los ingredientes vamos a poner la sal también aquí miren aquí tenemos ya los el orégano la pimienta el laurel el tomillo los ajos y la cebolla con todo esto quedan muy ricas tienen muy rico sabor vamos a incorporar aquí todo para que ya agarren saborcito y luego ahorita que ya comience a hervir vamos a dejarlos por una hora o de todos modos las vamos a revisar si le falta tiempo pues le dejamos más porque ya ven que a veces hay una carne que está muy blandita y hay una carne que no no está tan blandita aquí vamos a agregar también el el refresco para que ya todo tenga aquí el sabor y ya se nos cocinen ya nada más vamos a dejarlos por bueno les dije una hora pero vamos a a revisar a ver si están ya listas y si no pues le vamos a dar más tiempo las naranjas ya están limpiecitas vamos a agregar así y vamos a a dejar aquí que ahorita ya comiencen a hervir no me falta ponerle la sal voy a poner la sal en aranja incorporar aquí todo muy bien y pues vamos a dejar a que esté hirviendo todo así por una hora vamos a poner la sal la sal pues es a gusto de ustedes ya ustedes le van a a tantear la sal que le van a poner yo voy a poner así tres puñitos de sal y otro poquito más que queden bien de sabor bueno vamos a tapar y vamos a a dejar que se nos cocinen por una hora o el tiempo que sea necesario porque depende de la carne que ya ven que a veces le da unas sorpresas la carne bueno vamos a a seguir bueno miren pues aquí seguimos con nuestras carnitas me tapo porque salta la manteca y pues por eso les tapé miren aquí vamos a voltearlas tal vez una volteadita miren ya están agarrando su colorcito y pues ya me lo van a estar vamos a seguir aquí vamos a poner el papel porque es alto bueno miren pues ya están aquí ya nuestras carnitas miren ya tienen su colorcito ya están bien blanditas fue una hora lo que las dejamos exactamente una hora miren ya ya está blandita la carne ahorita voy a a retirarlas ya de aquí para que no se nos vayan a quemar vamos a retirarlas y ahorita les les muestro el plato pues como les digo esto pueden comerlo en un lunch en un en unos tacos en lo que ustedes gusten miren ya se corta sola la carne y pues yo lo voy a comer en un platillo vamos a a comer así con arrocito y frijoles y con su salsa pero ya ustedes van a comerlo como gusten voy a apagar aquí y voy a retirarlas de aquí del del sartén bueno miren pues aquí están miren que bonito color quedaron y quedaron muy blanditas ahorita vamos a ahorita vamos a mostrar este plato y pues son poquitos porque pues nada más son dos kilos pero miren ya si quieren preparar más pues pueden preparar más están nada más son dos kilos y medio pero pues ya saben que quedan poquitos bueno ahorita les muestro el plato bueno miren pues aquí está nuestro plato vamos a comer así con arrocito frijoles y pues aquí están las carnitas miren están súper blanditas miren bien blanditas y pues aquí vamos a poner cebolla cilantro y vamos a poner salsita para comer estas ricas carnitas estas las vamos a comer así en platillo pero también tenemos pan para hacer unos lonches de carnitas muy ricos miren así ahora vamos a ponerle salsita yo tengo salsa esta miren esta es la que preparé de jalapeño con habanero aquí está miren con esto vamos a comer estas ricas carnitas este rico platillo bueno pues espero les guste lo preparen me comenten muchas gracias a todos gracias por estar aquí en mi página muchas gracias a todos a todos los que comparten mis videos le dan like a la página y se suscriben cuídense Dios me los bendiga todavía todo nos vemos en el próximo video espero les guste para que los preparen porque quedan muy ricas gracias